Música Soy José Márquez Valdez, nacido en Cuba, La Habana, artista independiente y nada, mis primeros inicios en la plástica, bueno, se remontan ya algunos años atrás, ¿no? Empecé desde muy pequeño, yo recuerdo cuando empecé estas cuestiones del arte y todo eso tendría menos de 10 años, quizás, yo recuerdo que en Cuba se ponían en la televisión unos dibujos animados que eran americanos, claro, como eran inglés, se ponían unos logotipos con el personaje principal y yo me acuerdo que me sentaba adelante, esperaba los dibujos animados aquellos, me sentaba adelante para dibujar el personaje porque te daban unos minutos en lo que te iban contando la historia del dibujo animado, ¿no? Y así empecé y me di cuenta realmente que eso era lo que me gustaba a mí, la pintura, el arte y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, mi padre se muda de lugar, de una ciudad a otra y cuando llegamos allá al Vedado yo empiezo a intagar a ver qué artista vivía por allí que yo me podía asociar a él, que me enseñase algunas cosas, por lo menos me contase de qué iba el tema, ¿no? Y entonces di con un señor, me hablan de un señor que había allí, que era pintor, me dijeron que era pintor y yo me presenté, me presenté en su casa, toqué la puerta y me han dicho, no sé cómo se llama usted, pero me han dicho que usted pinta y yo quiero que usted me enseñe. El señor se quedó así impresionado, ¿no? Porque dice que era la primera vez que alguien se le paraba así delante, siendo un niño pequeño y que quería aprender a pintar. Me acogió muy bien y fueron mis primeros estudios, o sea, me empezó a mandar unos ejercicios, le gusté como le entré y bueno, me empezó a mandar unos ejercicios que yo recuerdo que fue muy gracioso porque cuando empecé a hacer, me mandaba hojas que eran todo dibujar a línea y claro, mis hermanos me cogían aquellas hojas, me las rompían, me decían que me estaba tomando pelo, que no sé qué, que no hiciera aquellas cosas, pero yo insistí porque realmente era lo que quería hacer, ¿no? Y después de eso, bueno, ya pasamos a hacer otras cosas, a dibujar objetos y cosas, ¿no? Y de verdad que fueron mis primeros cursos y mis primeros estudios en esta cosa del arte, que es bastante, es una carrera bastante tediosa por muchos motivos, ¿no? Porque además es muy larga y hay que estudiar mucho y hay que aprender muchas cosas, ¿no? Y yo le agradezco hoy en día, agradezco a este señor que además era diseñador gráfico, aquella primera enseñanza, ¿no? A partir de ahí, un día ya con unos años más, le dije a mi padre un día que si no me enseñaba, que si no me buscaba una escuela de arte, yo no quería estudiar nada más. Era lo que ya yo quería hacer, lo tenía bien decidido y bueno, fue lo que hice. A partir de ahí, bueno, mi padre se empezó a mover, empezó a buscar amigos de estos que tuvieran que ver con esto. Porque además mi padre realmente nació en una familia, mi padre era electricista, mi mamá era de casa, o sea, en mi familia no había nadie que tuviera que ver nada con el arte, ¿no? Pero bueno, mi padre le parece que aquella insistencia que yo tenía por el arte y todo eso, pues hizo hincapié en que él buscara alguna alternativa para yo aprender. Y habló con un señor, después me enteré que habló con un señor ahí de la calle donde vivíamos, de que este señor tenía conocimiento o conocía al director de la Escuela de Arte de La Habana. Y bueno, nada, me presenté a la prueba de ingreso y aprobé. Y entonces empecé, fuimos la primera generación que inauguramos la Escuela Elementar de La Habana de Artes Plásticas. De verdad, fueron tres años muy intensos, fueron tres años muy interesantes, y donde aprendí muchísimo y sobre todo a perder el miedo a pintar, a dibujar y tal. Ya después de esos tres años, pues pasé a un nivel superior, donde también teníamos que presentarnos, porque también habían otras escuelas de arte que competíamos para poder entrar a ese nivel medio, ¿no? Que es como un bachiller aquí o algo así. Y ahí entré en San Alejandro, la Escuela de San Alejandro. Fueron cuatro años de carrera. Ahí sí ya dimos muchísimas asignaturas, he hecho buenas esculturas, cerámica, pintura, anatomía, dibujo, grabado. Y de verdad que fue también muy intenso, muy rica y muy interesante la escuela. La verdad que yo creo que está entre las mejores del país, ¿no? Y después ya con el año 82, que me gradué de San Alejandro, me presenté también al Instituto Superior de Arte para hacer la licenciatura también en Bellas Artes, ¿no? Algo que yo no quería dejarlo, ya que había empezado, pues quería continuar y hacer todo lo que pudiera hacer por terminar mi carrera, ¿no? Y en el año 88 terminé la licenciatura de Bellas Artes en el Instituto Superior de Arte de La Habana. La verdad que fue muy, muy, pero muy novedoso. O sea, además ahí ya en la escuela, tanto en San Alejandro como en el Instituto Superior de Arte, ya nos pusieron a un nivel bastante alto porque, además la Escuela de Arte en general de Cuba, están a un nivel bastante alto en comparación con lo que haces en el mundo entero, ¿no? Y ya después que salí, pues, del Instituto Superior de Arte, me dediqué un poco a trabajar como artista independiente. También di clases, estuve también vinculado, o sea, trabajando y estudiando, impartiendo clases como profesor en un nivel elemental. Y después fui profesor en la Escuela de San Alejandro, donde estuvimos varios años trabajando allí. Después ya me dediqué, bueno, un poco a trabajar como artista independiente. Y ahí empecé un poco a evolucionar en mi carrera. Y al cabo de los años empecé a trabajar un tema en Cuba que, además, no se había trabajado nunca. Y empecé a trabajar un poco el tema del paisaje. Además, el paisaje como tal. No me gustaba el paisaje semanido, que siempre se trabajaban muchas, por ejemplo, los artistas autodidactas y todo eso que trabajaban en Cuba, ¿no? Pero sí yo recuerdo que hubo mucha influencia en mí en una corriente artística que, cuando estudiamos Historia del Arte, que fue el expresionismo abstracto, o action painting, o pintura de acción, como quieran llamarlo, ¿no? Y de verdad que tenía que ver mucho con mi temperamento, porque yo realmente cuando pinto soy un artista bastante explosivo. De hecho, cuando yo pinto realmente no me relajo. Todo lo contrario, me estreso bastante porque las manchas y los gestos y la gestualidad de mi trabajo requiere de una acción bastante impronta y bastante fuerte para poder lograr los efectos que logro con las manchas y con los gestos. Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a crear mi trabajo, pero bueno, siempre, paulatinamente, iba llevando un poco el tema del paisaje junto con la abstracción. Fueron los dos temas que siempre me llamaron la atención, pero traté de que siempre el paisaje también tuviera que ver con mi obra abstracta, ¿no? Y eran grandes manchas, grandes gestos, pero siempre que se viera, bueno, novedosamente, que se viera un poco lo que yo quería trabajar tanto con el paisaje como con la abstracción. Pero bueno, ya en estos momentos me he inclinado bastante por la abstracción, porque creo que es una corriente que me llega muy de cerca, ¿no? Tiene que ver conmigo, con mi temperamento, con todo eso. Y bueno, mi llegada a Mallorca es muy interesante porque estando en Cuba, bueno, trabajando ahí en una galería y pintando muchísimo, hay un amigo mío que me habla de un mallorquín que va a Cuba, que quería montar negocios en Cuba y no sé qué, y me lo trae y me dice que a este señor además le gusta del arte, que tenía algo aquí en Palma de Mallorca, donde exponía obras ahí, me entero que es el Casal Sollerí, este señor, estas señores llevaban el tema del bar del Casal Sollerí, y él, bueno, cuando tuvimos la primera conversación, me habló de que Palma podía ser un sitio interesante para mi obra, la que había gustado mucho, y que sí, bueno, se podía llevar algunas obras para enseñarlas allí hasta que yo pudiera ir. Y en el año 96, pues hice un viaje a Palma, y de verdad que me encantó, me encantó la isla, me encantó la luz que tiene, la gente. Llegué y tuve que, bueno, hice una exposición en Casal Balaguer de Palma, con casi treinta y pico de obras, y la verdad que me fue muy bien, me gustó muchísimo lo que vi, me gustó la gente aquí, el temperamento de la gente, la isla, no sé, me enamoré de la isla. Estuve un mes aquí trabajando, haciendo cosas, me fui a Cuba, y en el año 2000, pues regresé, porque dije que si algún día me iba de Cuba, definitivamente sería Palma, ¿no? Y bueno, y aquí estoy, hoy en día, haciendo mi trabajo, todo lo que puedo, y tratando ahora de marcar mi obra en la arena internacional, a ver si se puede. Muchas gracias. 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 Gracias.